El uso de una piscina portátil consume en promedio 300 litros de agua potable, lo que significa un excesivo uso del recurso hídrico. Solo en Trujillo se estima que diariamente se emplean más de mil piscinas y esto genera la preocupación de las autoridades. Imagínense el agua potable que de alguna manera otras personas, otros ciudadanos la requerimos, otros la desechamos. Entonces es por ello que SUNAS está promoviendo esta campaña del cuidado del agua. La jefa regional de la SUNAS pidió a los liberteños tomar conciencia de esta situación, ya que el mal uso del agua produce un suministro deficiente a otras viviendas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es 100 litros por persona que debemos consumir y muchas veces llegamos a incrementar hasta 250 litros. O sea, estamos hablando muchas veces el doble de lo que realmente deberíamos consumir. De otro lado, la funcionaria informó que durante el 2017, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos atendió más de 2.000 denuncias contra Sedalit.